Muy bien, hablábamos al principio del programa, en las noticias, veíamos que un titular en el que el gobierno rechaza enérgicamente que el país sea un puente de armas hacia Haití. Le comentaba al compañero Francis que a mí me parecía que era al revés, pero busqué la noticia, me puse en contexto y noto que más allá del titular hay algo más y es que la acusación la hacen senadores norteamericanos, un grupo de senadores norteamericanos. De acuerdo a la información que tengo aquí, la embajadora Sonia Guzmán envió una carta a seis senadores que hicieron esas acusaciones de que República Dominicana es un puente de armas hacia Haití. De acuerdo a la nota, el gobierno dominicano rechazó en términos enérgicos las afirmaciones de varios senadores estadounidenses de que el país sirve como puente para el tráfico de armas ilegales hacia Haití, asolado por bandas armadas que han impuesto un régimen de terror y de violencia. La respuesta a esas acusaciones de los senadores demócratas Edward J. Markey, Elizabeth Warren de Massachusetts, Bernard Saunders de Vermont, Rafael Warlock de Georgia, John Hickeloper de Colorado, Chris Van Hollen de Maryland. Esto consta en una carta que les envía la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán. De vez en cuando vemos que los embajadores del Congreso Norteamericano como que se la toman contra República Dominicana, principalmente en el caso haitiano. Siempre me había hecho esa pregunta también al ver videos, fotografías, diversos materiales audiovisuales del vecino país de Haití, como las pandillas, y específicamente Barbecue, que es líder de una de las pandillas más grandes de Haití, los 400 maugosos, que ese señor exhibe armamento de guerra muy sofisticado y lo hace de una manera, digamos, descarada y espampanante. Está además decir también que en diferentes materiales también se puede ver que las pandillas haitianas están armadas con armas automáticas, inclusive de última generación. Vemos rifles de asalto, pistolas, y eso no creo, con el control que se tiene aquí en República Dominicana, no creo que esas armas pasen de aquí para allá. Esas armas son dotadas a Haití por otra vía, pero no precisamente por República Dominicana. Y en caso de que pasen armas de aquí para allá, hay que poner mucha observación los organismos del Estado Dominicano, porque esos cargamentos de armamento no pasan desapercibidos. Son muchas armas, no son cuestiones que sean fáciles de trasegar, para eso se necesitaría cooperación hasta de los mismos organismos de seguridad del Estado Dominicano, y dudo que el interés de República Dominicana sea más desorden de aquel lado, y mucho menos, más desorden armado. Es evidente que el Estado Dominicano está interesado en que las cosas en Haití se moderen, no siga abriéndose más la violencia, no sigan armándose las pandillas, no sigan exhibiendo poderío militar, que es lo que están haciendo. Una cosa es, qué sé yo, las pandillas armadas de Haití que veíamos de hace unos años, con armas inclusive de fabricación doméstica y cosas así, a los armamentos que están exhibiendo estos pandilleros ahora. Evidentemente, ahí hay intereses que están dotando de esas armas a las pandillas, dotándolos de poderío militar, inclusive, y eso es sumamente peligroso para la estabilidad de la isla, ya no decir la estabilidad de Haití que de por sí está desestabilizado. No sabemos de dónde esos congresistas norteamericanos sacaron esa aseveración. Creo que al dedo malo todo se le pega porque muchas de las desgracias que tiene el pueblo haitiano, a veces la quieren achacar a los dominicanos, muy bonito, viéndolo desde afuera. Pero hay que estar aquí, hay que vivir en República Dominicana para saber que a nosotros no nos conviene, como Estado, como pueblo dominicano, que Haití termine de desboronarse y volverse la vorágine de violencia a la que se está encaminando. Por lo tanto, dudo que sectores de República Dominicana, el Estado o quien sea, facilite trasiego de armas hacia el vecino Haití. Tradicionalmente siempre ha sido al revés. Incautaciones de armas en los pueblos fronterizos, en la frontera, cargamentos de armas hacia República Dominicana. No hace mucho, se encantaron una cantidad de cápsulas y de petrechos. Ayer apareció un arresto de tres individuos intentando pasar más de 10 mil cápsulas de balas hacia Haití. O sea, tradicionalmente desde Haití hacia República Dominicana. Para darle fuerza a la denuncia de los legisladores, porque son el mecanismo de arrodillar esta parte y de hacerle ver a los demás que se hace necesaria una intervención. Pero ellos la quieren es aquí, no allá. ¿Qué vaina? ¿Qué problema? ¿Qué problema? No, pero lamentablemente no. ¿Aquí estamos estables? Sí. ¿Allá es que se debe de intervenir? Evidentemente sí. Dentro de todo este panorama, por lo menos, ya se graduó un grupo de policías de Haití, la nueva policía de Haití, qué bueno. Ojalá y que esa sea parte de varias iniciativas que se hacen necesarias para que el pueblo haitiano pueda respirar sin violencia y encaminarse por los senderos del orden. Así es. Bueno, muchas gracias José Manuel por tu tema, muy atinado, ciertamente, que tenemos esos retos que el 2024 deben ser definidos por la República Dominicana como un verdadero Estado, para evitar que nos traten como colonia. No somos colonia de nadie. Somos un Estado libre, social, democrático y de derecho. Y soberano, sobre todo. Independiente. Independiente de toda potencia extranjera.